Pues banda, como ya se la saben, nosotros siempre andamos acá, es lo que se puede conseguir, ¿verdad? Y miren aquí vi un tanquecito, yo ando buscando uno porque tengo un compresor y quiero, quiero este... Pues necesito un tanque para hacer mi compresora, entonces, este podría servir, ¿no? Como un tanque para mi compresor, ¿qué cuesta este? $3.50, bien frío. Bueno. A ver, como que baila, ahí está. Se salió fuera de mi presupuesto, pero bueno, así nos damos una idea, gracias jefe. Así nos damos una idea, ¿no? ¿Cuánto anda, no? $3.50. Podría ser buena opción. Pero bueno. ¿Qué, seguimos avanzando? ¿Qué más estamos buscando, Lupita? Una lona. Lona. Bastante grandecita. ¿Cómo de 8 metros? ¿Cómo de 8 metros por...? Pues si se pudiera, por 10, por 12. 10 por 8. Ajá, estaría bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a caminar un poquito de aquel lado. Esperemos conseguirla. Miren, por aquí encontramos algo bien chido. Es como un baúl, no sé, un cajón. Miren. Miren. ¿Cuánto están pidiendo? $20,000. ¿$20,000? ¿$20,000? $20,000. $20,000. $20,000. $20,000. ¿Qué dicen las ventanas que están subiendo? Ah, sí tienen como... Son mitrales, ¿no? ¿Lo podemos abrir? Ah, ya se está. ¿Hasta ahí llegó? ¿No? A ver, espérate. Espérate, espérate. No, ya. Por adentro, por adentro. A ver. ¿Pues de qué madera será que cuesta tanto? No sé, pero es madera. Sí, pero... Huele rico. Pero... Para ese precio, digo, está... Está bien el trabajo que hay detallado y todo, pero no sé si eso sea suficiente para que valga $20,000 pesos. Porque si tú lo analizas, sí hay un trabajo de tallado de madera, pero solo por afuera. Pero me refiero a que es madera, madera, no es aconerado. Sí. Pero hasta arriba parece como un ataúd. Pues sí, parece como un ataúd. Oye, hermano, ¿y sabes qué madera es? Oye, estamos en la avenida de Cáoba. Cáoba. ¿Por qué lo estás cotizando en $20,000? Es una empresa... El puro tallado lo vale. El puro tallado lo vale. La señora que lo tenía, me dijo que cuando lo talló, le costó $50,000 pesos hacerlo. Hacerlo. ¿En qué año estamos hablando? Decirlo que hace como 50 años. 50 años. Y que... Luego un caminazo lo compró por $30,000. ¿Por $30,000? Ok. ¿Y tú por eso estás pidiendo $20,000? Sí, aparte es una pieza muy rara de encontrar aquí. ¿Pero esto lo hizo algún diseñador o algo? ¿O fue alguien X? Supongo que supongo. En ese entonces había muchas personas... ¿Qué hacían este tipo de trabajo? Se dedicaban mucho a la madera. ¿Y por cuánto lo dejarías ir así bien, bien? Si alguien te llegara... ¿Con cuánto lo dejarías ir? Una buena oferta. Yo sería lo menos. ¿20 baros? Órale, pues. Gracias, mi hermanito. Órale. Les voy a hacer acá un acercamiento. ¿Sí? Está muy chido, ¿eh? La neta es que sí está muy chido. Llama la atención. Llama la atención. Mucho. Y este... Por eso nos acercamos, porque sí está... Sí está bonito, sí está bonito. La neta es que está bonito. Esos quieren igual, 20, pero son tres. Son tres. Dos curvos y uno redondo, plano. Dos como este, entonces, ¿no? Sí. El otro ya los tienes adentro, ¿verdad? ¿Verdad? No, ya estoy. El otro está de aquel lado. Ah, sí, ahorita lo grabo. Ajá. ¿También estás pidiendo 20 mil por los tres? Por los tres. Órale, va. Pero... Pues viene firmada la pintura que trae. Ah, sí? ¿Quién lo firmó? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? A ver, vamos a checar acá. Este. Miren, este es el otro vitral. Sí, sí, sí. Ándale, ahí se ve bonito. Ahí su luz se reviene. Y aquí está firmado, miren. A lo mejor ustedes reconocen la firma. Voy a acercar un poquito más para que se alcance a... A reconocer por ahí. O sea, esto ya es un vitral. Esto ya... Ya estamos hablando de... De otra cosa. No es una ventana... Cualquiera. Digo, la herrería sí es como una ventanita, ¿no? X. Pero ya... Lo que pusieron como cristales... Es otra onda totalmente diferente. Y les voy a mostrar el otro. Es este. El vitral circular. Miren qué bonito está. Órale. Usaron los vitrales también, ¿verdad? Y bueno, el baúl también está súper... Ya no tienes que poner ni persiana, ni nada. O sea... Alusivo. Sí. Órale. Qué chido. Nada más una pregunta. ¿Cuánto vale tu baúl? Miren, todo el mundo, todo el mundo pregunta por él. Todo el mundo pregunta por él. Bueno, pues seguimos aquí en el tianguis. Vamos en busca de... De la lona que necesitamos. Pero, ¿qué creen que aquí nos encontramos? Como... Un carrito que nos llamó la atención. Ah, pero son este... Son grúas. Y a ver este. Destroyer. Este, ¿qué cuesta, mi hermano? Me vale 300 pesos. 300 pesos. Este trae llantas de oruga. Bueno. Traía llantas de oruga. Este también ya, este... Ya está cansado, ¿no? A ver, ayúdame, mi amor. ¿Cómo lo ves? Destroyer. Este sí, no nos dice de qué marca es, ¿verdad? ¿Sabes qué marca es? ¿Cómo lo ves? A ver. No, ¿verdad? No trae nada. Lupita lo está analizando bien. Es que aquí tiene, pero no se alcanza a ver. Aquí, miren las llantas. Un tonka. Sí, es tonka. Oh, sí, sí, es tonka. Y acá tiene como un número de serie. Aquí dice tonka. Tonka, sí. Mira, aquí está el circulito y luego la T. Aquí es tonka. Un tonka, miren. Está bonito, ¿no? Este, este sí le hacen falta más piezas, ¿no? El frente. Sí, le hace falta más. El toldo. Híjole, esto es como para restaurarlos. Están chidos, pero... Yo sé que sí, sí hay lugares donde te venden piezas, pero en Estados Unidos, aquí en México, no sé si haya lugar donde conseguir piezas de tonka. A ver, a todos los conocedores que surgen siempre en los videos, les hacemos un llamado que nos digan si ustedes saben dónde podemos conseguir piezas de tonka. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo? No, es... A ver, pregúntale, pregúntale. ¿Qué precio tiene? ¿Cuánto me dijiste? Se lo diría, 300 pesos. 300. Ya se bajó 50 baritos. Me dijo 350. No sé, sí lo veo como bastante cateador, ¿no? No, ¿sabes qué? Le hacen falta muchas cosas, sí. La llanta de acá atrás. Sí, le hacen falta esta, este y esto. No, el llanta aquí. Ajá, esto como que se complica aún más, ¿no? Sí, no había visto, le falta una llanta. No, pero sí es un tonka. No sé, a ver. Espérame, espérame. No sé, creo que con este sí vamos a pasar, ¿no? Porque sí lo siento muy, muy maltratado. El otro que compramos por lo menos, este... Viene más entero. Viene más entero. Está oxidado y todo, pero viene más entero, ¿no? Híjole. Pues, si tuviera yo la certeza dónde conseguir, este, piezas para restaurarlo. Me animo más. Me animo más. Bueno, lo voy a pensar, lo voy a pensar tantito. Por lo menos que se quede ahí un ratito. En lo que seguimos caminando porque vamos a seguir, este, buscando lo que venimos a conseguir al tianguis. Bueno, ya llegamos a un puesto de lunas, ¿verdad? De 12 por 16. 12 por 16. 14 por 14. 14 por 14. De 10 por 14. 14 por 14. Nada más que esta ya es así y esta ya es así. Pues, estábamos viendo que una de 8 por 10, 12, más o menos. Pues, en ambas tengo de 6 por 9. 6 por 9. Sí. ¿Esta medida que está aquí, son qué, pulgadas? No, es en pies. ¿Pies? Ah, o sea, no tiene el... La más grande es esta. Él viene de 6 de ancho por 9 metros de largo. Por 9 metros. Y esta, ¿qué cuesta? 9. 950. ¿950? Este material sí soporta bien, ¿verdad? No, no se filtra el agua. No, 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 es repelente. Igual no le pasa el agua ni nada. Es algo bueno. ¿Me repite de nuevo las medias? Es 6 por 9. 6 por 9. 950. Es la más grande que tiene. Es la más grande que tiene. ¿Y si hay más grandes o nada más es idea mía? No, si hay más grandes. Sí, hay más grandes. ¿Y usted, este, no me podrá conseguir una más grande? ¿Para cuánto? Sí, me urge un poquito. Sí, o sea, si me la puede tener para mañana mejor. No, sí, ya. Dice el medido ahorita ya viene de... ¿Alguna más pide? Sí, 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 entiendo, entiendo. Bueno, déjame ver si puedo encontrar una más grande y si no ya ahorita le valoro. No, 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 no. Muchas gracias, eh. ¿Novecientos cincuenta? ¿Cómo la viste, Soma? ¿Seis por nueve? Seis por nueve. ¿Novecientos cincuenta? Pues es cosa de pensarle, ¿no? ¿Dónde está? Aquí a la altura de... De la gasolinería. Chale, no estoy peinado. A ver. Sí, se parece que hace aire, te lo jala. Ah, sí, me levanto los gallitos, ¿verdad? Bueno. Bueno, banda, pues ni modo. Hoy no lo logramos en el tianguis. No conseguimos la luna que andábamos buscando. Pero, ¿qué tal esas cosas que vimos ahí que nos encontramos? El baúl estuvo. Estuvo. Yo me quedé con el número telefónico del amigo que está vendiendo el baúl. Por si a ustedes les interesa, podemos ahí contactarlos para que... Si ustedes quieren comprar ese baúl, lo hagan, ¿verdad? Vamos a continuar nosotros nuestro business. Vamos a ver si no encontramos la luna, nos vamos a ir hasta la Mercedes o por ahí por Sonora. Porque así nos surge la luna. Esperamos que este video les haya gustado. Y a lo mejor, a lo mejor, no les prometo nada. Ahora, ahorita, continuamos un poquito ahí el recorrido y la compra y todo lo que encontremos. A lo mejor, no les prometo nada. Pero, permanezcan en el canal. Dejen su like, comparten el video en sus redes sociales. Y espero les haya gustado este pequeño video. ¡A chao! ¿Esta es circunvalación? Sí, ¿no? ¿Papá? Sí, circunvalación. Ah, mira, aquí hay. Sí, ahora vamos a... A guillarnos. Mira, de aquí al lado. Sí, todo por aquí hay. A ver. Ya se va a meter a preguntar. Pero miren, aquí están las lonas que... Que andamos buscando. Es que el precio va variando porque está la ligera, la sencilla, la tres capas y la extra y la de uso rudo. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Estamos en el directo o cortamos? Yo, la verdad, nada más les quería enseñar dónde estudiar. Digo, oye, ¿qué crees? Que yo de chamaco anduve por aquí. Me dice, ¿cómo crees? Le digo, sí. Digo, ahí en la esquina estaba mi secundaria. Y miren. ¿De dónde no terminé la secundaria? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Binche burro! Venga, venga, sí. Sí. Ahora, déjate. ¿Sí? ¿Nos vamos? ¿Seguimos? Pues hay que buscarle. Más adelante dice Klaus. Dice Klaus, ¿eh? Ah, que más adelante. Ya está. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, digo yo! ¡Oh, digo yo! Andamos aquí en la... ¡Ay, las pinturas! ¿Amos las pinturas? ¡Amos las pinturas! Miren, miren, mujeres. Miren, de aquel lado ya está el Danis. Está chocando ya costos de lonas. Andamos aquí en la Meche, ¿eh? ¡El lado sí va, David! Mira, ahí para llevar naranjitas. ¿Laranjitas? ¿Plátano? Plátano. ¿Chiles? No, yo creo que... Bueno, yo prefiero las naranjitas. ¿Buena, buena, buena? Está 10 el kilo. Ah, va. Una ganga. Una ganga. ¿Una bajota? Voy a hacer una por medio kilo. Dani, pasa a ver a las mamás... Mamis de la noche. ¿Quiénes son las mamis de la noche? No sé. Dice ahí a tu mano derecha. Ahí está lo bueno, dicen. Aquí está 8 el kilo. Con los dos kilitos, ¿no? Ya me decidí por la lona que voy a llevar. Va a salir 1.400 pesos, pero bueno. Con eso vamos a salir del detallito que traemos, ¿no? Y va a ser reutilizable. Sí, dice que no. Que el señor de los precios está 2 por 15. Eso lo que sale en la noche, que la hacen. No, pues él dice, el conocedor en los tianguis, yo creo. Pero está bien. Ay, Diosito. Sí, sí está bien. Ah, la verdad está bien. Y luego para la montaña. Y la caminamos tantito. Ok. Y la vemos. Oigan, vamos acá este. Este vino está a 15 el kilo. Hablamos de metrichos en la mecha. Dicen que nos vayamos derechito y después a la derecha, que ahí está lo mero bueno. Miren, estos están chidos, ¿no? Ah, están más chidos. Oigan, están chidos estos. Adiós.